Bendiciones a todos, este es el tutorial, soy bautizado como manda el Salvador Lo voy a tocar de dos formas, uno con acorde un poco avanzado y luego con acorde bien básico para que lo podamos tocar en nuestra iglesia cuando hay bautizos y lo vamos a estar haciendo en Do No se olvide de dejar un like, de compartirlo, de dejar su comentario, así que vamos a comenzar Y yo lo toco más o menos así, para que se den una idea Soy bautizado como manda el Salvador Que grande gozo se doyó mi corazón Y a mis pecados lo aburró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir sus caminos quiero yo Adiós mundo, que estallé eres tú Y volvemos a comenzar Ok, lo que yo estoy tocando es Do, estamos haciendo Do Acompañado de un bajo de Sol Y luego hago un golpe La para irme a Sol Y Re, Sol, Re, es la mano izquierda Y luego voy a un Re, la Re, estoy Re menor Y luego Sol, y luego Fa, Sol y Do Y aquí en la mano derecha estoy haciendo un acompañamiento y jugando así Con Fa, con Fa, con Fa, y luego cuando me voy a La, con Si Y luego estoy jugando, cuando estoy en Sol, estoy jugando con Do Y cuando estoy en Re, estoy jugando Estoy jugando con un Re, perdón Re, con un Y Sol Y regreso al Re Y lo mismo hago acá Cada vez que esté en Re Cuando esté en Sol Y cuando ya esté en Do Y prácticamente ese sería Entonces comenzamos con un Do Soy bautizado Soy bautizado Y luego un Fa Como manda el Salvador Y empezamos Ya dice que grande gozo Siendo yo en Mi, Do La menor séptima a Sol Sol Y juego con el Do, Sol Y digo, ya mis pecados lo borro Y estoy jugando Con el mismo Re y Sol Salvador Salvador Quiero llegar por el limpio a su mansión Seguiré Estoy jugando Seguiré Estoy jugando con Fa, Fa, Do Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado Y ayudado de su luz Proseguiré sus caminos Quiero yo Adiós mundo Que hasta ayer estuve en ti Y volvemos a hacer el Fa Sol Sol Y do Adiós mundo Que hasta ayer estuve Y seguí en ti Donde el pecado destruyó Y a mí Viví La rara No soy de que me bauticé La rara Pucame por morir Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré sus caminos Quiero yo Y prácticamente En los caminos quiero yo Y podemos Seguiré sus caminos Quiero yo Podemos hacer un final Fa, Mi, Re, Do Y prácticamente Se tocaría De una forma Un poquito más complicada Porque como estamos Adornando Como les digo Si estamos en Do Estamos adornando Con Do Fa, Do Y luego Gol, Per La, Mi, Séptima Para irnos a Sol Y luego adornamos Sol Do, Sol Y conozcamos Re Re, Sol, Re Y lo mismo Te iré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayuda Así se oiría la don Que a Dios mundo Que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruye a mí Vivir Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Entonces ese sería el adorno Prácticamente como lo tocaríamos Con acordes Es un poquito avanzado Simplemente porque estamos adornando Se complica un poco Estar haciendo vado Soy bautizado Como manda el salvado Seguiré Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Proseguiré Proseguiré En sus caminos Quiero yo Adiós mundo Que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruye a mí Vivir Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y así sería entonces Ahora como lo tocaríamos de forma muy básica Simplemente hacemos un do Do soy bautizado Como fa Sol Salvado Y estamos en do Y los bajos Vamos a hacerlo de esta forma Con su quinta Pero de esta forma Sería su quinta Pero hacia atrás Hacia abajo Y cuando estemos en sol Lo mismo Cuando estemos en re Lo mismo Con su quinta Pero hacia abajo Y estemos en fa Lo mismo Y así sería Entonces sería Soy bautizado Do Como manda Fa Sol Do Que dan de gozo Siento yo En mi corazón Y vamos a meter un La menor Un golpe Y a sol Seguiré a mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Y ayudado De su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Y le doy es Adiós mundo Que hasta ayer Estuve en ti Donde el pecado Destruía mi vivir Siento gozo Desde que me bauticé Y de volver a pecar Mejor morir Seguiré Podemos adotar Con el Seguiré A mi Jesús Y terminaríamos el canto Claro Volveríamos a hacer La otra estroja Porque Se cantaría Estroja y coro Estroja y coro Las veces que queramos Entonces Recuerden que solamente Es do Al principio Y hacerme un golpe Rápido Fa Un tiempo Y un tiempo Sol Y regresamos a do Y nos quedamos ahí Sería así Soy bautizado Como manda el salvador Podemos comenzar Un, dos, tres Soy bautizado Como manda el salvador La menor Y sol Seguiré Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Y ayudado De su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Y dice Adiós mundo Que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado Donde el pecado Destruía mi vivir Yo siento gozo Desde que me bauticé Y de volver a pecar Mejor morir Seguiré A mi Jesús Y terminaríamos ahí Espero y les sirva de mucho Bendiciones